Saludos, aquí tenemos un menú hecho con tres operaciones básicas, sumar, dividir y multiplicar y con un según hacer miremos el diagrama de flujo el diagrama de flujo consta de este y miremos como funciona, mire el diagrama de flujo miremos como funciona el programa dice operaciones básicas con números el número 1, 2, el número 2, 3 y se suma, se resta, se multiplica y se divide y sale si quieres aprender más sobre esto visita bmgsystem.com pci aquí te brindaremos todo el soporte que necesites para tú que estás aprendiendo la programación bmgsystem.com pci gracias gracias y Gracias por ver el video.